En la década de los 70s se estrenó un musical que, a pesar de no tener un gran éxito en los teatros de Broadway, sí que cosechó un rotundo triunfo en la gran pantalla una década más tarde. Hablamos de Gris. ¿Quién nos recuerda a John Travolta y Olivia Newton-John interpretando canciones como Tell Me More o este You Are The One That I Want? Pero nuestra siguiente parada viene protagonizada por unos lindos y felinos animales de compañía. En 1982 llegaba a Broadway Cuts. Un musical compuesto por Andrew Lloyd Weaver a partir de una colección de poemas de Thomas Stuart Elliot en Cuts. Los gallos salen a escena y nos hablan sobre sí mismos componiendo un amplio catálogo de personalidades felinas y también humanas. Una noche cualquiera en un callejón cualquiera de una ciudad cualquiera. Un grupo de gatos celebra su reunión anual. Son los gatos jericales. Como buenos gatos cuidan bien su intimidad pero por una vez van a permitir que los humanos metamos nuestras narices en sus asuntos. En la reunión del clan el viejo Deuteronomio, respetado pefe de la banda, elegirá como cada año al gato que va a emprender una nueva vida gatuna en el Edén Sideral. Uno a uno y dirigidos por el maestro de ceremonias vamos conociendo a los gatos y gatas del grupo pero la elegida para disfrutar del renacer gatuno en el Edén Sideral será una gata glamurosa que en sus buenos tiempos abandona el clan por una vida de lujo y ahora ya anciana intenta volver encontrando rechazo y desprecio. Disfruten de este musical y de sus famosas canciones entre las que destaca esta, Memory, un tema hoy convertido en estándar y versioneado por múltiples artistas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.